¿Qué es lo que más nos está movilizando ahora es las constantes agresiones y vandalismo que está sufriendo la escuela? Desde el mes de julio del año pasado hasta la fecha la escuela ha sido robada y saqueada en 10 oportunidades. Se ha robado de todo, desde ventiladores, puertas, estufas, computadoras de los chicos. El 27 de enero de este año sufrimos el primer robo del año, que obviamente fue denunciado, las autoridades del consejo lo saben, jefatura de inspección también. ¿Qué se robaron? Ventiladores, puertas de las aulas, se han roto puertas, cerraduras, rejas. La verdad que de parte de las autoridades del consejo escolar, cada vez que hemos tenido estos episodios, siempre hemos tenido buenas respuestas en mandarnos personal para reparar las cosas que se han roto. O sea, un cerrajero, un herrero, vidriero. Y nuevamente, el día 23 de marzo, o sea, la semana pasada, entraron a robar de nuevo a la escuela. Rompieron de nuevo cerraduras, rejas, puertas. Y se robaron de acá, de dirección, aproximadamente 20 netbooks de los chicos, que estaban listas para ser entregadas porque habían venido del servicio técnico, o hay de algunas que iban para el servicio técnico. Muy bien, eso fue el día 23, el miércoles. Este fin de semana largo, ¿sí? Teníamos temor de que suceda de nuevo esto, así que acordamos con el señor del kiosco, con el señor Diego, que él se iba a dar una vuelta todos los días para ver cómo estaba la situación en la escuela. Cuando ingresa a la escuela el día domingo, se da cuenta que la escuela había sido vandalizada de nuevo. La verdad que estamos como comunidad muy afectados, muy dolidos, porque en el tema de la seguridad no encontramos respuestas. Sabemos que el tema de la seguridad o inseguridad es un tema muy complejo, que no es para resolverse de un día para el otro, y que es un tema multicausal, que tiene que ver con un arraigo en la sociedad muy complejo. Sabemos que es difícil, pero nosotros no podemos esperar más.